Hoy yo les quiero compartir esta enseñanza que en lo personal, cuando el Señor me confronta a mí con este mensaje, me hace realmente pensar y meditar cómo es que yo me estoy viendo y me estoy percibiendo, porque ser y estar son dos cosas totalmente diferentes y yo no sé si te has puesto a pensar cuál es la diferencia entre estas dos palabras, tal vez por una cierta inercia nuestra mente nos hace pensar que sabemos cuál es la diferencia sí, yo sé que no es lo mismo, son dos palabras distintas, significan dos estados diferentes, pero ¿te has puesto a profundizar realmente el significado de ser y estar? es que una pequeña diferencia hace una gran diferencia entre estas dos palabras y déjeme un par de minutos nada más y le explico por qué a pesar de que muchos de nosotros podemos tener muy en claro la diferencia entre estos dos estados estos dos verbos por decirlo así, muchísimas veces, pero muchísimas veces al hablar los utilizamos muy mal lo malo de todo esto es que el enemigo anda buscando el mínimo momento en el que tú y yo digamos una palabra equivocada para él agarrarse de ahí y desde ese momento empezar a atacarnos conforme a eso que estamos diciendo él no pierde ningún momento mi hermano, de hecho Proverbios capítulo 6 verso 2 dice te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios pero mire que fuerte como lo dice en la traducción lenguaje actual dice dice de la siguiente manera, dice tú solo te pones la trampa oiga es que a veces no son ay es que el hermanito me dijo algo feo ay es que mi papá me dijo una mala palabra es que aquel me maldijo es que aquel a veces somos nosotros mismos Salomón dijo tú mismo tú solo te pones la trampa y quedas atrapado en tus propias palabras por eso tenemos que cuidar mucho mi hermano lo que usted y yo decimos obviamente hacia los demás pero también hacia nosotros mismos muchas veces hemos hablado en estos devocionales de esas frases que a veces nos repetimos verdad y que creemos que son inocentes que son que ay lo dije porque ay eso no es nada pero esas palabras el diablo las toma y de ahí empieza a construir ataques planes hace chanzas en contra de nosotros para realmente destruirnos palabras y expresiones como cuáles ay que bruto más tonto ay es que yo si que soy torpe ay es que yo y empezamos a utilizar palabras insisto que a veces parecen como inocentes como frases como frases expresiones ay es que así habla todo el mundo así hablamos los ticos ay es que sí y queremos justificar el punto es que cuando nos damos cuenta realmente no podemos hacer cosas que cuando el espíritu santo nos empieza a redarguir y nos lleva al al génesis del problema nos empieza a remontar en aquella ocasión donde dijimos ay yo si que soy tonto ay es que yo si que soy torpe ay es que yo de verdad que y empezamos a recordar esos momentos el espíritu nos tiene que llevar a ese momento para empezar a cortar todo eso porque salomón lo dice en proverbios 6 2 has quedado enlazado atado amarrado atascado has quedado ahí preso de esas palabras yo recuerdo y les comentaba en algún momento cuando yo estudiaba a mí me costaba la matemática como muchos tal vez verdad y yo recuerdo que yo era uno que yo decía es que a mí no se me pega nada yo soy como un balín de cerrado es que yo tengo mente de teflón decía yo y ya hermano por eso era que a mí no se me pegaban las cosas claro yo quedaba atado con esos dichos si usted dice es que yo tengo una mente pollo es que mi mente de teflón no se le pega nada por eso es que no se le pega usted mismo se está atando es más lo dice la palabra tú solo te pones la trampa y quedas atrapado en tus propias palabras entrando en materia el verbo ser o es lo que le quiero regalar el día de hoy el verbo ser se utiliza para describir estados permanentes o que duran mucho tiempo en cambio el verbo estar se utiliza para describir estados temporales por eso cuando tú y yo decimos por ejemplo soy gordo es muy difícil que tú puedas salir de ahí y aquí tal vez mucha gente se va a sentir identificado mire póngame atención de verdad póngame atención es muy difícil que tú puedas salir de ahí porque ya te viste inclusive probablemente te aceptaste hasta te resignaste a que estás gordo que ese eres tú pero cuando tú dices estoy gordo tú vas a poder cambiar rápido o lento no lo sé solo tú sabrás verdad según tú quieras pero tú vas a poder cambiar porque sabes que es un estado que puedes cambiar de posición o de o de estado valga la redundancia en cualquier momento no sé si estoy siendo claro en esto pero por eso no es correcto que digamos expresiones de ser cuando realmente solo estamos te voy a poner algunos ejemplos más ay pastor vieras soy enfermo de el corazón soy enfermo de la tiroides soy enfermo de la presión soy enfermo del azúcar soy enfermo del colon mi hermano oiga lo que usted está diciendo soy un tonto yo no soy capaz oiga lo que usted está diciendo tú no tienes que utilizar el verbo ser para referirse a algo que es que es permanente porque en realidad tú no eres enfermo tú puedes estar enfermo estar es temporal transitorio el ser es permanente algo que se posterga que dura mucho sabes que empeora aún más las cosas cuando le damos ese sentido ese sentido de pertenencia a las cosas a esa situación mi hermano que es una falsa identidad de la afirmación soy cuando tú declaras el estar como el ser en tu vida y por ejemplo tú hablas de la siguiente manera es que mi enfermedad tal cosa es que mi dolor tal cosa es que mi tristeza tal cosa mi incapacidad tal cosa mi hermano cuidémonos mi hermana cuidémonos de ese tipo de expresiones créame que el diablo está esperando oírle a usted decir algo semejante para él venir y empezar a levantar toda una cadena de maldiciones y de cosas malas sobre su vida por usted no ponerle atención a como usted habla usted no puede decir todo lo que piensa pero por favor si piense todo lo que dice piense todo lo que habla piense todo lo que sale de su boca porque el diablo anda esperando oírle a usted decir la mínima para caerle con todo y destruirlo y robarle todo cuanto pueda porque tú mismo le diste el derecho con tus palabras por eso cuida lo que sale de tu boca mi enfermedad mi dolor no es tuyo no lo hagas propio no te apersones de eso no es tuyo no te toca cuando hables de ti siempre di soy bendecido cuando te refieras de ti mi hermano dígalo yo soy un hombre muy rico dígalo mi hermana cuando hable de usted yo soy una mujer muy capaz porque eso habla de esencia de identidad no de algo temporal sino de algo permanente lo que te define lo que te califica recuerda que en la vida estamos de paso pero solo somos eso que puede ser bueno o malo dependiendo de nuestras palabras día con día que puede ser algo agradable o desagradable bueno o malo bonito o feo exitoso o fracasado dependiendo de tus palabras yo no sé si sabías pero muchas personas hoy viven con una autoestima destrozada por el suelo porque confunden esto ser o estar muchas personas viven frustradas porque se atraparon en el se atraparon en el ser cuando solo debían estar cuando empezaron a hablar de si desde el ser cuando solo tenían que pensar un poco para darse cuenta que era estar muchísimas personas han perdido su identidad por no saber diferenciar esto mi hermano que tú y yo hoy estamos aprendiendo algo tan simple como esto en tu caso yo quiero preguntarte algo ¿cómo definirías la palabra identidad? piénsalo por un momento te regalo un par de segundos ¿cómo definirías la palabra identidad? porque identidad es la respuesta a las siguientes preguntas ¿quién soy? ¿qué soy? ¿de dónde vengo? ¿hacia dónde voy? pero el concepto de identidad apunta también a qué quiero ser y nada de eso tiene que determinarse por lo que yo estoy pasando hoy por lo que tú estás pasando porque esto es circunstancial tú no puedes dejar que lo que estás viviendo hoy te defina quién tú eres a dónde vas a llegar lo que vas a llegar a obtener no porque si por eso fuera mi hermano mi hermana mejor mire apague y vámonos porque probablemente si por lo que estamos viviendo hoy como dicen por ahí si por la víspera se saca el día de verdad que nada alentador el futuro si o no pero cuando tú y yo nos encontramos con la palabra y la palabra nos dicen quien yo soy indiferentemente de cómo estoy sino quien yo soy en medio de yo encuentro que esa circunstancia ese estado no me define número uno segundo no determina lo que yo voy a alcanzar número tres no me dice a mí que yo voy a poder tener el día de mañana porque entiendo que más allá del estar persevera y aún consiste más fuerte y sólido quien yo soy y la biblia me dice quien yo soy me dice primero yo soy más que vencedor me dice segundo yo soy bendecido me dice tercero yo soy sano me dice cuarto mi hermano yo soy el hijo de dios el hijo del rey de reyes el que tiene acceso a todos los beneficios del cielo por cuanto soy hijo o soy hija eres todo lo que la biblia dice que tú eres no lo que el estado o el momento que estés viviendo te quiere hacer creer ser o estar tú defines qué quieres para ti si hablar y referirte hacia ti desde lo que estás viviendo o sobre eso lo que eres puedes estar pasando el peor momento de tu vida pero lo que tú eres te va a ayudar a sobrepasar ese momento puedes estar pasando un momento de enfermedad pero lo que tú eres te ayuda a aplastar lo que tú estás viviendo el día de hoy es el que se nos revele lo que la palabra habla de nosotros y que tú y yo lo podamos creer que tú y yo nos atemos con los dichos de la boca por eso de hoy en adelante usted no hable más diciéndose despectivamente cosas hable bien de usted mismo hable bien de sus hijos de su matrimonio de su ministerio de su empresa hable bien hable bien porque usted y yo nos atamos conforme los dichos de nuestra boca amén amén Gracias.